Queridos amigos, después de mucho tiempo vuelvo a mi barrio viejo y no está mi gente, ni la flor de mis amores. ¡Eso! ¡Ya llegó! ¡Ya es aquí! ¡Presente el número uno! ¡Lavale! ¡Promi! ¡No te equivoces, no te equivoces! Hoy he pasado por el barrio donde nos conocimos Con tristeza recordé, teniéndote posacré Barrio viejo del recuerdo, feliz es que me traes Y me dejas con tristeza, besándome tu amor Prométeme que donde estés, nunca, nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré con tus labios Que jamás, jamás besaré Prométeme que donde estés, nunca, nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré con tus labios Que jamás, jamás besaré 1, 2, 3, 4 ¡Lavale! 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 Y quiero saludar a filmaciones Pox Estudios Tu único original, lo mejor de lo mejor Pox Estudios Hoy he vuelto a mi barrio viejo señores A mi barrio de Los Pinos Hoy, ahora es mi barrio Y sigo, lo sigo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, Sam! ¡Lavale! ¡Lavale! ¡Sáquese lucen! ¡Sáquese lucen! Está en la deslumbra Y seguimos, seguimos señores ¡Chunza en tu barrio! ¡Y vuelto a mi barrio viejo! Después de pandemia vuelvo Después de pandemia vuelvo nuevamente ¡Lavale! ¡Lavale! Porque la gente sigue ¡Lavale! 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 Hoy he pasado por el barrio Por donde nos conocimos Con quinesa recordé Vivimos ayer Barrio viejo Barrio viejo del recuerdo Feliz que me traes Y me dejas con tristeza Pensando en tu amor Y como dice Prométeme que no me dejas conmigo Prométeme que donde estés Nunca, nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré Con tus labios Que jamás, jamás Besaré No es así No es así Prométeme, mi amor ¡Lavale! ¡Lavale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bazando! ¡Hoy la mano de Trumpy! ¡Eso presente! ¡Con filmación de Box Studios! ¡Para seguimos usando! ¡Seguimos señores! ¡Sigue! 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 Voy a tener que disfrutar de esta noche, noche excelente Y esa es tu canción, ese es el tema que pedías Esto se llama, hey, triste Triste tu barra yo fui y no estabas Triste, con baile yo fui, me he perdido control Tratando de olvidar a las, las guitarras Con sonido y compás, mil versos de dolor Decía siempre así, nunca, nunca lo olvidaré Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero es ingrata ¿Dónde se te pagará? Ese tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pagaste con traición, pero es ingrata ¿Dónde se te pagará? El recuerdo de tu amor, quiero olvidar Me quisiera emborrachar, para olvidar Ven, es inútil, que borracho Así más, me dejo rotar Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré, lloraré por ti ¡Ay, ay, ay! ¡One, two, three, four! ¡Lloraré, trompí! Es la cosa, simple y sencilla ¡Es la cosa! Para que siga disfrutando de esta excelente noche Y hoy que somos El dulce tu barrio De la gente de los Pinos Que siempre se hace presente Y hoy nos voy a faltar Tu mejor orquesta La orquesta del Ipanorte La Vale Ropi Triste Hombre, yo fui Me perdí con el rock Tratando de olvidar a las Las guitarras Con sonido y compás Mi mereso de dolor Decía siempre así Nunca, nunca lo olvidaré ¡Ay, ay, ay! Ese tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me pagaste con traición Pero es ingrata Aún así te pagará Ese tiempo tan feliz No volverá, no volverá No volverá Me pagaste con traición Pero es ingrata No volverá, no volverá, no volverá No volverá, no volverá, no volverá No volverá, no volverá Me quisiera emborrachar Por ti Por ti Están disfrutar Están disfrutando del mejor espectáculo El día de hoy Con la rica cumbia Cumbia peruana Cumbia original ¡No volverá, no 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 volverá, Lleno de angustia por el que ya no estás Vivo sin saber dónde estarás ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Luz en luna, guíame a mi amor Sigo sufriendo, ¿dónde estarás? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Luz en luna, guíame a mi amor ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo cenar? ¿Hasta cuándo peleagón, guíame a mi amor? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Y no se paren que es en donde buscó Lugares que fuimos muy juntos los dos Vivo sin saber dónde estarás Hasta cuándo voy a vivir así Hasta cuándo tengo que sufrir Luz de luna guíame a mi amor Vivo sufriendo dónde estarás Hasta cuándo lloraré, hasta cuándo sufriré Luz de luna guíame a mi amor Hasta cuándo lloraré, hasta cuándo sufriré Hasta cuándo voy a vivir así Luz de luna guíame a mi amor Luz de luna guíame a mi amor Luz de luna guíame a mi amor